Estoy muriendo Qué mal te hice que no supiste perdonarme Qué mal te hice que me pagas con la muerte Me estoy muriendo por tu culpa, por tu culpa Si me engañabas con tu labia presionada La puñalada que me diste fue la pena De esas que salgan, que no tienen corazón Qué mala forma de pegarle un corazón Estoy muriendo por tu culpa, por tu culpa Si me engañabas con tu labia presionada La puñalada que me diste fue la pena De esas que salgan, que no tienen corazón Qué mala forma de pegarle al 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 corazón Ciencia. Qué mala forma de pegarle al corazón Ciencia.